De ser solo un pasatiempo Ahora es parte de mi vida Vamos a ver de caballos A muchos ya soy envidia Porque estoy en el lugar Que muchos estar querían Un día comentó mi hijo Le había gustado un caballo Le dijeron no servía Y lo compré muy barato No era malo aquel corcel Le hacía falta buena mano Así comienza la historia El caballo que les hablo De frente blanca y hermoso Coloradito cerrado Por ser tan fuerte y veloz Quise ponerle el taladro Soy de oficio jardinero A orgullo grito muy fuerte Jesús López es mi nombre Pa' lo que llegue a ofrecerse Ya estoy forjando una historia En pistas que me presenten Y desde la Sultana del Norte Hasta Madera, California Los campeones le siguen cantando a los grandes Y un saludo para la familia López Y pura Juana, caballero Lo lleve a darle buen trato Con Emilio, caballero Cuando lo dejaron listo Invite a Pantera y Pancho Catorce carreras lleva Once ha salido ganando Lo metí en una quinteta Lo mejor de la región Hicieron chico al taladro Y a todos impresionó Como no arriagas las riendas La carrera fue y ganó En Madera, California Está listo mi caballo Y también todo mi equipo Para el que quiera retarlo Gordito y Paco lo cuidan Siempre lo traen al centavo Ya tengo que despedirme Pero les dejo aclarado Nunca jamás subestimes Puedes pagarla muy caro Mi cuaco que no valía Ya nadie puede pagarlo Y ya nadie puede saldr Block Puedes pagarla muy caro